Imagine realizar estas actividades sin tener que utilizar su dedo pulgar. Aunque no es una tarea imposible, sin duda el trabajo se hace mucho más difícil, una realidad que viven cientos de personas que padecen discapacidad en alguna de sus manos. Camila es diseñadora y fue durante un trabajo universitario en donde le pidieron ser discapacitada por un día que creó esta innovadora herramienta, un guante para personas que no tienen su dedo pulgar, que permite recuperar cerca del 70% de las capacidades para realizar acciones cotidianas. Mi proyecto es Zambi, es una ortoprótesis de bajo costo para personas con discapacidad de mano. La idea nace de un curso para la universidad, donde el encargo era ser discapacitado por un día y yo elegí amarrarme el dedo y vivir la discapacidad durante 24 horas. Fue aquí donde fui realizando soluciones parche sobre la marcha y eso finalmente mutó en un modelo más industrializable que es el guante actual de Zambi. El guante, que ha demostrado ser muy eficiente para las personas con discapacidad de mano, tiene un costo cinco veces menor que a otras prótesis del mercado. Idea, que es una de las ganadoras del voucher Innovación de Corfo, subsidio que entrega hasta 7 millones de pesos al desarrollo de innovaciones lideradas por mujeres. Este voucher de innovación busca emprendimientos, busca empresas que son lideradas por mujeres para poder darles la oportunidad de tener recursos que les permitan mejorar la competitividad de su negocio, generar nuevas líneas de negocio que a través de la innovación les permitan hacer crecer sus empresas, les permitan generar más oportunidades para sus trabajadores y también para la sociedad en general. Estos proyectos y estas iniciativas que permiten que las mujeres se incorporen al mundo de la economía en mayor igualdad de oportunidades y haciéndolas ser parte de esos espacios que han sido tradicionalmente espacios más de hombres también son relevantes para mostrar que las mujeres también podemos hacer de todo, obviamente. Esto es bueno para las mujeres que les permite desarrollarse en este ámbito, pero es bueno para toda la sociedad porque esto va a generar más valor para todos. Al programa postularon 183 proyectos en todo Chile, 54 fueron aprobados. La mitad de ellos corresponden a regiones del país. Nosotros quisimos destacar acá también dos regiones en particular que son las que más proyectos se llevan y que creemos que también son una muy buena señal para el país. En primer lugar la región de la Araucanía, que es una región que tiene índices también de desarrollo económico y de pobreza en particular. Y en segundo lugar también la región de Valparaíso, que no siempre los índices de la economía de su región los acompañan. Por lo tanto que las mujeres también estén mostrando ahí sus capacidades innovadoras es muy importante. Constanza de Chiloé también es una de las beneficiadas por el voucher mujeres. Luego de vivir por un año fuera del país, volvió con una idea clara, hacer zapatos cómodos, especiales para las dimensiones del pie de las chilenas. Y pese a que el proceso no fue fácil, las ganas nunca se perdieron. Que si uno se cae se levanta, así que no importa, las mujeres somos súper fuertes y que le pongamos entusiasmo y que demostremos que podemos hacerlo y salir adelante de forma autónoma. El voucher de innovación para empresas de mujeres viene a ser un puente para la inserción femenina al mundo del trabajo. Desafío en el que a diario Chile trabaja, buscando generar más instancias de participación para las mujeres, que así como Constanza y Camila pueden innovar y aportar con su talento al desarrollo del país.